Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Chema Frausto y si tú tienes esta duda de que si el bajo tiene que tener información estéreo, reverberación, delay, etcétera, etcétera, o inclusive quieres una cadena para bajos que suene bastante bien, aquí tienes este video en el cual te voy a dar fundamentos, no es clickbait, fundamentos, pruebas y con Practical te lo voy a poner simple y sencillamente. Así que ya no te quito más tu tiempo y pasemos a la pantalla. Bueno, ya estamos en pantalla y vamos a proceder a hacer esto. Quiero mencionarte que antes de que empiecen a tirar gel de es clickbait, no hay ningún clickbait. Sí se puede hacer un bajo con información estéreo y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente con lo que es el Splitter Frequency, que es una herramienta que implementó FL Studio en lo que es su nueva actualización 20.8. Si no la has visto, yo tengo un video donde hablo sobre los updates que dio FL Studio en esta versión. Va a aparecer un video aquí arriba. Y bueno, como tenemos en pantalla, pues este es el Frequency Splitter. Para las personas que no están suscritas al canal o que no me siguen como quien dice en el transcurso del tiempo y van llegando y son nuevos, pues realmente no me voy a parar mucho a explicar este plugin porque ya lo expliqué en un video anterior que incluso hice un mastering con este plugin que nos permite FL Studio hacer un mastering de forma mucho más detallada y con mucho más control. ¿Qué es esto? Pues bueno, si no te has suscrito, suscríbete y ve mis videos, regálame un like, comparte y comenta porque realmente me ayuda mucho. Y bueno, ya mencionado esto, no me voy a detener mucho, lo voy a decir generalmente. Lo que hace este plugin es separar pues un sonido o incluso un máster en diferentes bandas que son, pueden ser tres o incluso dos como vemos. Y bueno, esto nos permite, pues ya lo reitero, mantener el control de lo que es nuestra mezcla o nuestros sonidos. Y tú te preguntarás, Chema, ¿a poco un bajo puede tener información estéreo? Claro que sí. Si vemos un bajo realmente en un contexto generalizado, el bajo tiene pues obviamente frecuencias bajas, existen frecuencias medias, medias altas y realmente pues todo ese contenido frecuencial es un bajo. Si yo le pongo un filtro va a ser un sub bass, etcétera, etcétera. Entonces podemos dividirlo por bandas y poderlos trabajar por separado sin afectar una banda de la otra. Y así podrán lograr lo que es un low end bastante poderoso, pero con una sección media bastante concreta, con mucho carácter, incluso hasta espacio y va a sonar muy, muy bien. En este caso, pues bueno, vamos viendo que voy a desactivar los efectos como aprecias aquí y voy a reproducir un poco para que puedas notar la diferencia del bajo. Vamos a escuchar. Como puedes apreciar, pues realmente suena bien, pero el bajo necesita, no sé, necesita ese empuje, necesita adaptarse al track. Entonces vamos a empezar. Ya teniendo lo que es el Frequency Splitter, reitero, no me voy a detener mucho en los ruteos porque ya lo hice en el video de mastering, reitero, ve a verlo para que vea los ruteos. En este caso, pues ya tengo esto y vamos a empezar con la sección media, digo baja, que incluso lo puedo mutear y nada más puedo escuchar la sección baja. En este caso voy a hacer como un loop aquí para nada más escuchar lo que es el bajo y suena de esta forma sin efectos. Y si te fijas, el bajo suena como un poco gangoso, suena como muy sucio y la sección baja aún está como floja. Lo que voy a hacer es amarrar más el bajo, hacerlo más redondo y que tenga mayor peso, que suene muy grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo interesante, que este plugin me va a permitir trabajar nada más en esta sección. Y tú dirás, Chema, ¿por qué no utilices un compresor multibanda? Porque realmente no. En este caso le voy a hacer que se ensanche un poco más la sección baja, limpiarlo un poco, comprimirlo y hacerle sidechain nada más a la sección baja. Eso está bien interesante, mira. En este caso tengo lo que es un ecualizador, el compresor y el sidechain. Los voy a desactivar y este es el ecualizador. ¿Qué hiciste aquí, Chema? Utilicé una curva llamada Low Shelf. Si no sabes qué es eso, también va a aparecer mi curso de ecualización aquí arriba. El Low Shelf lo que va a hacer es agarrar este tipo de curva, darle ese empuje a la sección sub baja, baja, pero a su vez le estoy dando una atenuación en 150, 170 Hz. ¿Por qué? Porque realmente si yo aumento tanto va a seguir sonando ese boomy, ese mmm, mmm, que en las bocinas suena algo feo. Entonces es, te doy algo, pero te voy a quitar algo, ¿no? Es como un dar-dar. Entonces suena de esta forma con la ecualización. Necesito que estés utilizando auriculares o monitores de estudio o un dispositivo que reproduzca estas frecuencias, porque si estás en el celular o en una laptop, no lo vas a escuchar el cambio y realmente es muy drástico. ¿Te fijas? Suena más preciso, más conciso y sin un poquito de suciedad. Posteriormente, como ya el bajo se impulsó mucho, necesito comprimirlo para controlarlo y en el máster no me llegue a saturar. Chema, ¿a poco vas a comprimir la sección baja? Claro que se puede. Y estoy utilizando un ratio de 3,1 hasta 4,1 se puede. Un ataque súper rápido de 2 segundos, incluso hasta 5 milisegundos, perdón. Lo puedes utilizar. El release sí lo utilicé muy largo de 300 hasta casi 400 milisegundos, porque quiero que lo mantenga ahí controladito. Y el 3-hold, si te fijas, sí comprimí bastante. Lo recuperé casi con 5 decibeles. Fíjate ya cómo suena. El bajo se infla bastante y simplemente le voy a poner el sidechain al kick, nada más en la sección baja. Lo voy a poner ya en este caso aquí junto con el kick y nada más va a ser que baje un poco, no mucho. Controladito. Tener controlado esa sección. Esto me va a permitir tener un low end bastante bonito, porque al trabajar con las demás frecuencias divididas, pues me va a permitir dejar el low end estable y las demás frecuencias pues trabajarlas por separado. En este caso quiero que lo veas en la sección media. Lo voy a volver a poner en loop en esta sección que reproduce más. Fíjate cómo suena. Vamos a ir poco a poco con los efectos. Los voy a desactivar. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué pasa aquí? Le voy a agregar un overdrive. El overdrive lo que hace es añadir armónicos, distorsión, pero nada más en esa sección. No va a meterse ni con la sección baja ni con la sección alta. Nada más en esa sección lo va a hacer más vivo y le va a dar carácter. Vamos a escuchar. Simplemente carácter. Posteriormente voy a agregar un chorus. Este chorus, aquí entra lo interesante, que yo le voy a dar la información estéreo aquí desde con plugins que trabajan de tiempo y espacio. En este caso es una modulación con chorus, el cual pues fíjate, realmente pon mucha atención. Vuelvo a lo mismo con auriculares o algún dispositivo que sea un poquito más fiel al sonido para que notes la diferencia de la apertura. De hecho voy a abrir esto y fíjate cómo se va a abrir la apertura estéreo con el chorus. Y le da más carácter. Incluso lo voy a poner ya con la sección baja. Suena bastante bien, suena bastante bonito. Ahora, como ya agregué esto, quiero pulirlo aún más. Le voy a dar un poquito más de ataque en un kilohertz, dos kilohertz, dependiendo el bajo. Normalmente en los sintetizados y así como sintetizadores muy duros o distorsionaditos, aquí es como su rango muy especial. En 200 nada más para darle un poquito más de suciedad y suene así. ¿Te fijas cómo agarra más definición? Suena más dinámico, suena más poderoso. Y ahora sí, aquí entramos con lo bueno. Reverberación. Chema, ¿estás loco? No. Reitero y vuelvo a lo mismo. Estoy aplicándole reverberación a la sección media, no a la sección baja. ¿Y por qué no utiliza los filtros? Porque aquí ya no los necesito. El filtro ya lo tiene desde el splitter. Y simplemente, si te fijas, es un delay bastante... Un pre-delay bastante largo y un decaimiento también algo largo de 5... Digo, de 3 segundos de decaimiento. Y suena así. Te fijas el espacio que le da y el bajo sigue manteniendo su low end bastante bonito. Lo voy a poner junto con el kick para que veas cómo esa sensación del reverb le da esa atmósfera y se empata mucho mejor con el track. Fíjate cómo va a sonar aquí y le voy a desactivar los efectos. Lo hace como más misterioso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Es una pieza de tecno o un track de tecno? Necesitamos ese misterio. Y si no fuera poco, un delay. Chema, ¿estás loco? No. Ya te dije, está fundamentado en que nada más vamos a trabajar con esas frecuencias. Aquí que utilizaste, lo puse directo. No importa. Lo puedes hacer por envíos y también no importa. Pero aquí, por ahorrarme tiempo, lo hice por inserto. Nada más jugando con el web. Le di un poquito de... Donde está en feedback. Le bajé un poquito el feedback. Le metí un filtro. Modo ping-pong para que suene de un lado a otro. En el delay time, simplemente en tres. Modular un poquito para que suene diferente el bajo. Y cambiamos un poquito el tono y suena de esta forma ya. ¿Te fijas? Realmente agarra un contexto muy bonito. Sin los dos efectos, en la sección baja y en la sección media, suena de esta forma. Suena pobre. Con los efectos. Suena gigantesco y suena muy bien. Ahora nos vamos a la sección alta, que realmente no tiene mucha información, pero la poca que tiene la podemos aprovechar a lo que es nuestro gusto y poder hacer esto. Yo la sección alta la aproveché para en cuanto suene el bajo, que suene en el centro, como quien dice mono, y luego que se abra. Así que suene tu-tu-tun y se abra el bajo. Para cuando tengas audiculares, ese bajo suene envolvente, no nada más en el centro, en el centro aburrido, sino que tenga una envolvente de sonido bastante adecuada. En este caso, a grandes rasgos, le puse un poquito de ensanchamiento estéreo a la sección alta y también le puse overdrive para agregarle un poquito más de contenido armónico. Si te fijas, fue un poquito más drástico. Un stereo enhancer. Si utilizas esto, te recomiendo que tu master lo ponga siempre en mono. Esto en mis videos siempre lo menciono. Si te fijas, fui algo drástico. Incluso en el enhancer lo separé bastante los lados. O sea, para hacer esto duplica y lo separa y los mueve de fase un poco y le di más apertura estéreo. Utilicé un Maximus. Aquí no está. Perdón, Maximus era del máster. Y aquí simplemente otro reverb con un poquito más de decaimiento. Casi ahora sí, 4, 5 segundos de decaimiento. Apertura estéreo. Y fíjate cómo suena. Lo voy a dejar en solo. Tú dirás, Chema, pero es frecuencias altas y estás metiendo mucha imagen estéreo. ¿No tienes desfase? Simple. Te lo voy a mostrar que no tengo desfase. Y también te va a mostrar que si las frecuencias altas y el bajo también pierde un poco de contexto. Mira. Le da más dinámica, le da más ambiente, más apertura y suena bastante bonito. Ahora, ¿cómo te demuestro que no tienes desfase? Igual. En mono. Y fíjate, va a sonar absolutamente igual. Cuando trabajes con cosas de ensanchamiento estéreo y tiempo y delay o espacio siempre verifican mono. Entonces, fíjate ya cómo va a sonar. Suena idéntico. No hay por qué preocuparnos. Ahora sí, si te fijas, pues ya controlé mi bajo. Suena bastante bien. También le da mucho contexto. Si te fijas, pues tiene mucha imagen estéreo. Inclusive, añadí más armónicos a lo que es el bajo. Vamos a compararlos. Mira, este sin efectos. Puedes apreciar que suena bien, pero está como muy pobre. No tenemos desfase. El bajo suena bastante bien. Y ahora sí, vamos a verlo en contexto para que puedas ver que realmente, pues no te estoy mintiendo, no estoy haciendo clickbait y suena bastante, pero bastante bonito. No te estoy mintiendo. Suena muy bien. Entra en contexto todo esto y para no generar hates, vamos a hacer esta comparación para las personas que lleguen y me digan es que tal productor, tal ingeniero me dice que ponga esto en mono, el bajo en mono, siempre en mono. Hermano, no es por nada, pero una, te estoy dando datos fundamentados. Tres, te estoy demostrando que no tiene desfasamiento. Tres, no suena mal. Inclusive, le estoy dando más contexto, más carácter, más emoción a mi mezcla. Y cuatro, pues realmente, si suena bien, así déjalo. La música, muchas veces se enfocan mucho a lo técnico y se alejan un poco de su sentido auditivo, emocional y todo eso. Entonces, a veces eso nos erra un poco o nos cuadra un poco en las mezclas, inclusive en las producciones, porque tal ingeniero te está diciendo que se hace de tal forma y como es de renombre, pues así. A él le funciona en ese momento y en esa pista, en ese track. Hay tracks diferentes, hay gustos diferentes y aquí está. Entonces, si generas hate, ya es tu problema. Si quieres ponerle reverberación al bajo o delay al bajo como retrospectiva, muchos van a decir, ay sí, pues lo separaste por bandas, etcétera, etcétera. Sí, en retrospectiva, ¿qué es un bajo? Es un conjunto de frecuencias en el cual tiene bajas, medias y medias altas, ¿no? Ahí está fundamentado. Entonces, ahora sí, ya hasta aquí este video. Realmente, si te gustó, comparte, comenta, suscríbete, regálame un like que realmente me ayuda, pero me ayuda bastante a posicionar mejor el contenido, pon un comentario simplemente para que el algoritmo me ayude y también te comento, estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online y en mi canal existe una sección llamada membresías que si te metes al canal, aparece un botoncito que dice unirse y ahí aparecen todos, donde estoy subiendo cursos y son bastante buenos desde el nivel principiante hasta un nivel un poco más avanzado o incluso avanzado y están súper económicos. De todos modos, eso lo voy a dejar en la descripción, un enlace donde le picas y simplemente te arroja directamente a lo que es la membresía, ¿ok? Ahora sí, ya no te quito tu tiempo, ya te demostré y nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!